El cambio de Petro por Hernán González Rodríguez Pequeña sinopsis de los 8 meses del cambio Primero, el presidente de Ecopetrol no quiere explorar nuevos yacimientos Segundo, la ministra de Trabajo no quiere generar empleos Tercero, la ministra de Salud busca acabar un sistema con 30 años de experiencia Cuarto, cancilleres aliados de Maduro y las FAD Cinco, mi interior llama ser comunitario al secuestro Sexto, mi transporte dejó que se quebraran dos aerolíneas y se robaran la plata de los viajeros Séptimo, mi vivienda ha dejado caer la venta de casas nuevas en un 62% Octavo, INVIM ha dejado crecer el desabastecimiento de medicamentos Noveno, primera dama nombra a una vecina sin experiencia en el ICBP Décimo, sacan a la viceministra de Minas por saber más que la ministra 11. Mi indefensa odia a los militares 12. Regresaron secuestros 13. Echaron a Alejandro Gaviria de Minieducación por criticar la reforma a la salud 14. Petro se ha reunido más con Maduro que con alcaldes del país 15. La familia presidencial resultó más corrupta que las otras familias presidenciales 16. La mermelada se duplicó 17. Las ministras de Deporte y de Cultura no supieron quién ni por qué las nombraron Ni tampoco supieron por qué las sacaron 18. Solo ayuna viviendo sabroso y montada su helicóptero El resto del país de malas El resto del país de la familia presidencial